Un saludo cordial a toda nuestra comunidad de Tangua. Quiero comunicarles que hoy tuvimos conversaciones con el alcalde Daniel Santa Cruz de Yacuanquer, el doctor Alexander Kundar de Funes, en donde nos unimos a la voz y al clamado del señor gobernador para solicitar un corredor humanitario que nos permita al departamento de Nariño poder tener algunos enseres realmente necesarios. Hoy Tangua tiene una dificultad enorme, tiene unas tres vías que están completamente taponadas. Tenemos la maquinaria pero no tenemos el combustible y asimismo tenemos la problemática con el tema de la salud, con nuestras ambulancias. Así que hacemos un llamado a quienes hoy están en nuestros paros, en nuestra vía. Nosotros estamos de acuerdo, estamos del lado del pueblo, queremos que también se hayan escuchado sus derechos porque creo que no han sido acertadas las decisiones por parte del gobierno nacional. De eso estamos completamente convencidos y apoyamos la voz de protesta de nuestro pueblo nariñense y de Colombia. Así que nos unimos a esas voces de clamor, pero a la vez también solicitamos que se habilite ese corredor humanitario que hoy al departamento, a todas nuestras comunidades, a nuestros pueblos están siendo afectados. Yo les pido un poco de paciencia a nuestras veredas que hoy están aisladas por los derrumbos por esta ola invernal, pero definitivamente si no tenemos combustible es muy difícil ponerlas a funcionar. Por lo tanto, no es por más solicitarles que ojalá se tengan en cuenta ese clamor del gobernador y también conjuntamente con los alcaldes que hoy estuvimos en estas conversaciones. Les pido un poco de paciencia, pero estoy seguro que hoy la dirigencia nariñense de todos los sectores gremiales ojalá tengan una importante noticia para el departamento, para el país, para que esta situación difícil que está padeciendo nuestro pueblo colombiano se resuelva lo más pronto posible. Muchas gracias.